Y como la ven Y ando por un lado del champito Y lo que digan me lo paso por abajo La neta se chacalearon malas caras También malos comentarios Ahora estoy en donde quiero Y como quiero por los huevos que me cargó Se vino el roncón De Culiacán me mandaron Sin aviso directito al matadero No agaché jamás la vista Al contrario con gusto por el imperio Pero doy gracias al chapo Y es que el viejo nunca me dejó abajo No niego, perdí Mucha gente, amigos Que apreciaban, que estimaban Y a de veras De cuando dejé las rejas Empecé con la pelea por mi padre Me lo quitaron de una forma cobarde Y de ahí deshace mi guerra De entre lo bueno y lo malo Dice prioridad para los generales Que han tomado del gobierno Y es que al rico siempre le va a molestar Ver alivianado al pueblo Me dediqué a trabajar Para mejorar la vida de mi gente Y los rancheros Un día caí en las manos del gobierno Y aquí sigo tras la reja Junto al chapón Pero no crean que me guito Porque mi gente le ha seguido chambeando Y de aquí mando la orden Para que en Guamuchil siga controlado Y mando un abrazo Al joven de las tatemas Como hermano ya te miro de verdad Muchas gracias a mis plebes Que en las bajas no se supieron rajar Tan pronto saldré pa' afuera Para seguir dando guerra Se lo dice el cholo Iván Su copa pochita redonda Las palabras del cholo Por ahí espérenlo Gracias Gracias